Muy contentos, este cierre de la marcha y la marcha en sí ha demostrado una vez más la convocatoria que tiene como un producto turístico más que importante. Hoy podemos decir orgullosamente que Santiago del Estero es una de las provincias que tiene ocupación plena. En estos momentos en Santiago del Estero Capital hay un 100% de ocupación, en estos momentos en Termas del Río Hondo hay un 100% de ocupación. Y además lo que nosotros observamos es el encuentro, es la fiesta, es la amistad, es la alegría de la música y es lo que tenemos nosotros. Es tan simple y lo cotidiano, como dice Peteco, lo cotidiano nuestro que se vuelve mágico para el turista es esto, la música, la chacarera, el encuentro, la alegría, la diversión y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hemos podido hablar con una cantidad de turistas y destacaban primero que todo la calidez de la gente y están fascinados con estas manifestaciones. Sí, es lo que te acabo de decir, la calidez de la gente, ese don que tenemos desde que nacemos los santegueños para ser tan amables y cálidos con la gente que viene sumarle a eso la espontaneidad que tenemos para... Porque en la casa cualquiera, cualquiera o sabe tocar la guitarra, o sabe bailar, o sabe tocar el bombo y es algo natural que tenemos nosotros. Le sumas todo eso, más en estos tiempos donde es necesario precisamente el encuentro, la armonía, la alegría y bueno, concretamos esto, lo que es realmente una verdadera fiesta donde la gente viene a disfrutar, viene a sentirse bien porque además tienes que tener en cuenta que el bienestar se provoca específicamente por la espontaneidad de la música la espontaneidad de la alegría y del baile y eso es un elemento muy interesante algo intangible que tenemos los santegueños y que la gente los reconoce.